Que se va a reunir con los alcaldes de Guanacaste, como nos reunimos aquí, con los seis, no pudo venir el de Pérez Celedón, pero con el restante de los, no pudo, no quiso, no sé, no hablaba con él, pero con los restantes seis alcaldes, de hecho nos acompañan, tres en este momento, muchas gracias por el trabajo conjunto. Estas fueron las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chávez, durante su gira en el Cantón de Corredores, por el tema de las lluvias y la emergencia nacional, donde hizo referencia a que a la reunión con los alcaldes de la zona sur, solo el de Pérez Celedón no estuvo presente, al respecto, el jerarca Emanuel Ceciriano salió en su defensa, indicando que ya se había comunicado con Casa Presidencial. Pues como parte de la transparencia, les comento, hace un rato le comentaba a algunos compañeros con los que conversamos, que a nivel del día que estuvo el señor presidente por la zona sur, él nos hizo la convocatoria a los alcaldes, sin embargo, bueno, ese día que fue esa situación, fue el día que entramos ya en el decreto de emergencia, ya ese día, ese miércoles a las dos de la tarde llegó la firma del decreto, y cuando el decreto llega firmado, todo cambia, todo cambia, se activan todas las diferentes alertas que existen, y se empieza a trabajar 24-7 con el tema de la emergencia, y también la muchacha enlace de Casa Presidencial, que nos dijo, nos mencionó, que si teníamos situaciones de muchas emergencias, pues que se entendía que no pudiéramos hacernos presentes, entonces, pues en el caso de nosotros ya teníamos varias situaciones que se estaban dando, y pues se le comunicó a ellos que, pues que eso estaba sucediendo. De igual manera, uno sabe que el señor presidente tiene mucho que pensar y mucho que hacer, y pues en su momento dijo que desconocía cuál era la situación, pero sí, sí se dio las cosas así como se las estamos diciendo, y pues también uno poniéndose muy de la mano con los compañeros de la zona sur, que fueron los más afectados. Regidores del Partido Nuestro Pueblo hicieron referencia a que supuestamente hay una división entre el gobierno local y el gobierno de la República, mientras que en el Partido Unida Social Cristiana indicaron que el mandatario fue electo por el pueblo. Se habla mucho en los corrillos sociales sobre una separación que tiene la administración local con el gobierno central, con el Poder Ejecutivo. Si eso es así, si eso es así, y creo que eso lleva años de estarse dando, ¿cuál es el beneficio que tiene el cantón con estar separado o alejado del Poder Ejecutivo? O sea, creo yo que es lo más conveniente es que estemos cerca, cerca del gobierno central, del Poder Ejecutivo, para lograr acuerdos y obtener ayuda y proyectos en el cantón. No es conveniente para ese cantón estar separado, entonces, primero quisiera saber si es así, y si es así, o sea, ¿cuáles son los beneficios que obtiene el cantón de tener esa separación del gobierno central? Yo voy a reiterar la pregunta que hizo el compañero Wilber sobre el divorcio que hay entre el gobierno local y el gobierno central, y le voy a recordar a don Carlos que el presidente Chávez aquí no pasa ni a orinar. Si usted no se ha dado cuenta, pues ya el presidente tiene casi dos años de estar, creo que dos años de estar en el gobierno, estamos en un gobierno que ya va de salida. Lo he visto en Buenos Aires, lo he visto en otros cantones, y esto no es nuevo para el cantón, Carlos, compañeros. Pasó con el presidente Solís, pasó con el presidente Alvarado. Yo estuve en actividades con el presidente Solís, como músico, solo, sentado en una banquita, en una silla, en el mercado central, en el mercado de San Isidro, solo. Le pregunté dónde estaba el alcalde y me dijo, no sé, no va a venir. Ahí, yo estuve ahí tocando, tengo fotos de eso. Así es que eso no es nuevo. Si usted, don Carlos, no se ha dado cuenta de eso, pues va a tener que un poquito retrotraer la historia. Pero ese divorcio que hay entre el gobierno local y el gobierno central es de vieja data, eso viene de hace 20 años. Quería recordar algo, el presidente bien dice que es el presidente del pueblo, y este pueblo llevó a la señora Pilar Cisneros, no sé si ustedes la han visto por aquí, y al presidente también, a donde está ahorita. Y si ellos no pasan por aquí es porque no quieren al pueblo. Al respecto, el jerarca municipal desmiente esa separación y afirman que tienen coordinaciones constantes con los diferentes ministros y presidentes ejecutivos. La relación con gobierno central, pues yo diría que ha sido bastante buena. De hecho, el último mes estuvimos reunidos con, bueno, estuve reunido con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia en dos actividades donde se está. Y de hecho, el día viernes, si Dios lo permite, voy para Corredores a reunirme con el ministro de Justicia y Paz para poder firmar el convenio o la carta de entendimiento del proyecto Centro Cívico para la Paz. Días atrás, estuvimos reunidos en Santa Elena, con el proyecto de Santa Elena, con el señor director general de Dinadeco, y ya en varias ocasiones he tenido la oportunidad de reunirme con el ministro Batalla para poder conversar. Y de hecho, pues, en cada de las ocasiones que hemos estado reunidos, siempre se hace bastante hincapié con respecto a lo que es la apertura que siempre hay por parte del presidente para las diferentes circunstancias. Entonces, pues yo diría que se van mostrando los hechos y también eso es parte importante para poder llevar o solventar las necesidades de las comunidades.